Pues que tal mis amigas y amigos de youtube, estas en fat videos y vas a poner tu capsula con tu amiga free Como estan todos mis suscriptores, les mando un corazón único y un abrazo Recuerden que si hay un corazón rojo o de fondo negro, dale like y siga haciendo crecer mi canal Muchísimas gracias, mira, en este video te estoy enseñando, no son unas calabacitas capeadas, no Son unos chiles poblanos, ajá, son unos mini chiles poblanos Estos te los estoy enseñando ya capeados, ok Que rico salieron Y por acá, ya te los enseño, mira, están chiquitos Ve Ve, están super chiquitos Son mini, ok O sea, se los mostré porque me pareció muy curioso hacerlos, verdad, y guisarlos Porque la mayoría de veces el chile poblano sale super grande Entonces no, ahorita salió pequeñito, mira Pero ve, entonces los rellené de queso y de atún Ya sabes que se lavan bien con agua y jabón, se dejan escurrir, se asan, se ponen a sudar, verdad Les quitas la cascarita y los rellenas, ok Ve, que rico Y así está Si te fijas no están enharinados, no les voy a poner harina Así mira, se les pegó el huevo solitos Sin ningún problema, ya viste Entonces ve Y es lo que tienes el ingrediente en tu casa, queso y atún Atún en agua, de preferencia Y si tienes de aceite, pues ni Bueno, pónselo, no hay ningún problema Ve Qué rico Y este de atún también está chiquito Nada más que no quiero que se les salga el atún Mira, mira de qué tamaño está chiquito Este también está chiquito Acuérdate que el atún es muy nutritivo para la dieta Estos son chiles de dieta, eh Por lo que están relleno Y por acá ya tengo lo que es este El guisado de salsa roja Que es el tomate de este rico Riquísimo Ve Los chiles, ve Cateados Estos ya están rellenos Súper bien Ve Pero son mini Ve Yo no había Yo nunca me había precatado de unos chiles poblanos mini Pero pues bueno Los encontré en el mercado Y yo dije Bueno, los voy a hacer Porque están curiosos, ¿verdad? Para mostrárselos a mis suscriptores ¿De qué rico se está? Bueno Esta es una cápsula Raperita concisa Ya sabes Que no es la primera cápsula Que te paso del chile rellenos Pero esta cápsula se va a llamar Mini chiles poblanos rellenos de queso y atún Ok Bueno, acuérdate que estuviste un fast video O sea, ponen esta cápsula Con tu mega favorito Te lo estoy feliz Le corto que la sonrisa Es la terapia de ser humano Y nos vemos hasta la próxima cápsula Que estén muy bien Bye Y así es que la gente No es la primera cápsula No es la primera cápsula No es la primera cápsula No es la primera cápsula